Yanis Lady Suárez Fuente, árbitro internacional de bolseo y de judo, siente pasión por la enseñanza de esta última disciplina. Es ahí que desde hace un lustro implementa un proyecto comunitario con pequeños de la categoría penudil de centros educacionales aledaños a Gimnasio Leandro García, perteneciente al combinado número 2 de las ciudades del pueblo. Es algo que no puedo separar una cosa de la otra porque son las dos pasiones que me llenan profesionalmente hablando. En cada sesión de entrenamiento, esta joven entrenadora, motivada con lo que hace, alentra a sus pequeñines en conocer las técnicas del deporte, su historia y las figuras más emblemáticas de esta disciplina. Aparejado el acercamiento a la historia del deporte, esta preparadora cumplimenta el programa de enseñanza de sus visiones en el tatami con pretensiones de que una alta cifra de sus pupilos participen en los Juegos Nacionales PNL. El año pasado insatisfactoriamente no pudimos participar porque no clasificamos, entonces tenemos el reto este año de poder incursionar por primera vez y allí tratar de hacer un buen papel. Por su parte, los infantes motivados con su preparación tienen sus sueños e ilusiones. Mi profesora prepara todos los días para ir al campeonato y nos hace hacer unos buenos judokas. Quizás en un periodo no muy cercano, la provincia vuelva a escalar a planos y meros en el judo. Pero el solo hecho de tener entrenadores como Yanis Leidy y Suárez Fuentes, trabajando con pequeños desde edades tempranas, con una cantera nada despreciable, sin duda, sienta pautas para el futuro. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.